Estoy en quinto año del Instituto Nuestra Señora del Rosario. Estoy participando con Shirley Lamford y con Martina López y Matías Brunelli, que fueron los que nos acompañaron con todo el armado de los proyectos. Shirley es la nueva presidenta del Consejo, bueno, conmigo que soy la secretaria legislativa. ¿Qué sabes de tu rol de secretaria? ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Cuáles van a ser tus tareas de acá en adelante? Bueno, mis tareas, bueno, la primera que tuve fue en la sesión, la primera sesión ordinaria que fue en la elección de la presidenta y la secretaria, fue leer todos los proyectos y en realidad mi trabajo es contar los votos cuando los proyectos cuentan a favor o cuentan en contra. Y de ahora en adelante siguen trabajando en las distintas comisiones en el Consejo. Claro, ahora empieza todo el trabajo de las comisiones, se va a elegir a los presidentes de cada comisión, los que tienen que llevar a cabo todo ese debate en la comisión, en las reuniones. Y se empieza a hablar de cómo se puede llevar a cabo ese proyecto, de dónde se puede sacar el dinero y cómo eso puede afectar o favorecer a la población. Ahora que lo estás viendo un poco desde adentro todo esto, ¿pensás que en algún futuro te gustaría meterte en este ámbito de la política, ser parte de un consejo deliberante o incluso de una gestión del Ejecutivo? La verdad que sí, está muy bueno. Yo quería estudiar música y quería estudiar algo que tenga que ver con maestra, maestra de grado, maestra jardinera. Y esto me hizo abrir un poco más y ver que puedo estudiar ciencias políticas. Me gusta mucho lo que hace Calil en el Consejo, que es cosecretario, junto con Pedro Márquez, que él es el secretario. Y me gusta mucho lo que hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!